Acá nuestro alumno Marcelo Meli. Estudiar también te sirve, a mí me tocó estar afuera y conocer España y saber la cultura y las cosas que, tanto en el fútbol como en las ciudades. La pelota puede colaborar mucho también con el estudio, por ejemplo en la geografía, por ejemplo en los mundiales uno puede conocer los diferentes continentes que hay, donde vive por ejemplo Messi que juega en Barcelona, el Cata Díaz que le dicen el Cata porque es de Catamarca. Lo importante es estudiar. Lo importante es estudiar. Lo importante es estudiar. Lo importante es estudiar.